Exacto. Comí demasiado. Si quisiéramos, digamos, poner un poco más grande la frase, podríamos poner en un sujeto. Mary-san wa, Mary-san wa, kino, kino, tabesugimashita. Mary, comió demasiado ayer. Mary-san wa, kino, tabesugimashita. Ok. A ver, chicos, no estoy escribiendo las respuestas, así que por favor anótenlas ustedes. ¿Vale? Vamos a ver la número 2. O espérenme que me cambie un momento el teclado y se las escribo yo también en el chat. Tomate. A ver, la número 1 entonces quedaría... Mary-san wa, kino... Tabesugimashita. Ok. Niban, número 2. ¿Quién la realiza? Ahí. Adelante. Toi wa, kino, no misugimashita. ¿Cuál fue el sujeto? Kare. Sí, Kare. Kare wa, kino, no misugimashita. Que recuerden que la estructura con sugiru toma la base verbal del verbo. Y por si no recuerden, recuerdan, la base verbal va a ser siempre la forma en más sin el más. Entonces, todo verbo conjugado en su forma en más, le quitamos el más. Y eso que nos queda va a ser la base verbal. Entonces, en este caso, la número 2. Kare wa, el, kino, ayer. Y el kino lo he añadido yo de ejemplo, ¿no? Pero está bien porque tenemos forma pasada. No misugimashita. Bebió demasiado. ¿Y desu ka? ¿Se entiende? I desu. Sanban, onegai shimasu. Número 3. Kare wa, kire bi yo, mimasugimashita. Hmm. Atenta ahí con la base verbal de mimas. De miru. ¿Miru sugimashita o? No. Hemos dicho la forma, la forma en más sin el más. ¿Cuál es la forma en más del verbo miru? Ya se la escribió esta, Ingrid. Ah, no la he visto. Sí, exacto, ¿no? Porque la forma en más es mimas, ¿no? Entonces, si le quitamos el más, nos queda mi. Y ahí a eso le añadimos el seguido. Misugimashita. Nuevamente, por favor. Kare wa, kire wa, kire bi yo, mimasugimashita. Ok. Eso es. Tere bi yo, mimasugimashita. Ahora, ahora, usualmente, miru, en este caso, para poder entender que se trata del verbo mirar. Lo que va a pasar va a ser escrito con kanji, con el kanji de mirar. Pero, eh, así se entiende, ¿no? Como que ya queda muy, muy claro el significado. No se confunde. Kare wa, kire wa, kire bi yo, mimasugimashita. Él, ayer, vio demasiada televisión. Bien. Hasta aquí va muy bien. Yonban, o negaisimaz, número cuatro. ¿Tú no realiza? Hay. Kanoyo wa, kanoyo wa, kai sugiimashita. Hay, so desne. Kanoyo wa, kanoyo wa, kai sugiimashita. Hay. Hay. Ahora, si quisiéramos, porque ya que vemos que son productos que uno puede encontrar, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Supermarket? Sí, sí. ¿Cómo le decimos el supermercado en japonés? Ay, no, se me olvida. Supa. Ajá, y supa. Supa, les doy. Entonces, podríamos decir, ¿no? Ayer, ella. No, quitemos el ayer y ya me aburrió. Ella compró demasiado en el supermercado. ¿Cómo quedaría esa parte? Kanoyo wa, supa de, kai sugiimashita. Kanojo wa, supa de, kai sugiimashita. Compró demasiado en el supermercado. ¿Y de esta? Y de esta. Eso es, goban onegaishimasu, número cinco. Recuerden que aquí empiezan los adjetivos, ¿eh? ¿Vestido solo existe de uraesu o hay otra palabra para referirse a él? Fuku también puedes utilizar para vestido en general. Fuku. Pero, en general, para no equivocarte, es simplemente fuku y ya está. Oh, ok. Fuku wa. Fuku wa. Oki sugiimasu. Oki sugiimasu. So des. Arigata. Fuku wa. Oki sugiimasu. ¿Y qué quiere decir la frase? Es demasiado grande el vestido o la playera. Sí, ¿no? La ropa, el vestido, es muy grande. Demasiado grande. Oki sugi do, oki sugiimasu. Sí. So des, ne. Rokubang, número seis. ¿Quién lo realiza? ¿Cómo era el efectivo de el vestido? Muzikashi. Musikashi sugi massa? Muzikashi sugi massa? Uhm, qué cosa. Recuerden que en el caso de los adjetivos en ni, se le quita la última y. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Aquí les estoy compartiendo otra vez la regla, por si la quieren hacer captura una vez más. Dices, en este caso, el seguido también puede seguir a bases de los adjetivos en ni y en na, o sea, la parte que no cambia en la conjugación. Entonces, se cae la i y na al final de los adjetivos y luego se añade seguido, ¿vale? Sí. Ok, chicos. Vamos entonces a retomar aquí. Nos habíamos quedado en las seis. Vamos a ver las siete. Onegashimasu. Shivan. Zeta wa takasugimasu. Sí, así es. Muy bien. Zeta wa takasugimasu. Así es. Entonces, a ver, esta es la marca. Channel. Entonces, vamos a poner. Channel. Channel no zeta wa... Channel no zeta wa... Channel no zeta wa... Takasugimasu. Traducción. Este suéter, Channel, está demasiado caro. Sí, así es. Hachiban, onegashimasu. Numero ocho. Para decir que... Takalinta era tsui, ¿no? Sí, es tsui. ¿Cono furo wa... Atsu... Subimashita? O atu sugi. O sugi. O sugi. O sugi. O sugi. En este caso, también está bien. Uno furo wa... Atsu sugi. Masu. Ahí. Este furo está demasiado caliente. No tiene 50 grados. Nos hacemos una sopa. Ya veo. Ahí. ¿Ves? Tarewa shukudai ga arisugimasu. Aquí esta nueve siempre da confusión porque en realidad está dentro de lo que dice, ¿no? De la cinco a la diez debería ser adjetivo y sujiru. Pero ari, ¿no? Aru no es un adjetivo, es un verbo, ¿no? Entonces, ¿se intentan ustedes encontrar un adjetivo? Me dicen, porque yo, desde que tenemos este ejercicio en clase, siempre terminamos traduciéndolo con ari y sujimas porque no encontramos un adjetivo en sí que, digamos, se acople bien. Entonces, a ver, por el momento lo vamos a escribir. Kare wa el shukudai ga taksan... No, perdón. Shukudai ga arisugimasu. ¿Quéですか? Iri des. Vamos con la diez, chicos. La última. Yuban. ¿Cómo se decía rápido? Hayaku. Por ahí, de hecho, hayaku es el adverbio. El adjetivo en este caso sería hayai. 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 Watashi no inu wa... Hayasugiru masu. Sugimasu. Hayasugimasu. Lo que es sugiru, ¿no? Recuerden, es como un verbo en ru. No, entonces se comporta así. Hayai. Muy bien. Watashi no inu wa... Hayasugimasu. Mi perro es demasiado veloz, demasiado rápido. ¿Iriska? Iri des. Minasan. A ver, intentemos crear otras frases nosotros. Por ejemplo... A ver, les doy el vía libre. Cualquier cosa que ustedes quieran decir. Intentemos crearlas. Un agachimasu. Un agachimasu. Sonopiano wa... Takasugimasu. Entonces... Sonopiano wa... Takasugimasu. Traducción. Ese piano es muy caro. ¿Demasiado caro? Demasiado caro. Porque esa es, digamos, la diferencia entre totemo y sugiru. Porque totemo se puede añadir, no para indicar, justamente, muy. Mientras que sugiru es demasiado. Siempre va a ser demasiado. Entonces hay un exceso. Un exceso. No solamente muy. El muy capaz se podría comprender un poco como que está de más algo. Pero ese estar de más no da ninguna molestia. Mientras que sugiru sí expresa, ¿no? Al decir, hay demasiado de esto. Ya la palabra en sí, demasiado, como les expliqué el jueves, tiene mucho que ver con algo que, por lo general, no está bien visto. ¿Ok? Entonces comer demasiado no está bien visto. En el sentido de que no hace bien. No es algo bueno. Por eso existe la palabra demasiado. ¿No? Por ejemplo, dormir demasiado. O sea, ya el hecho de utilizar demasiado, ¿no? Ya es algo que lo ponemos en una cierta excepción negativa. No del todo, pero sí un poco. Entonces, en ese caso, si queremos decir algo que es muy, por ejemplo, algo que es muy caro, ¿no? Totemo takai. Ya está. Muy caro. ¿Ok? Sí. Pero al decir takasugiru, demasiado caro. O sea, si hay un exceso allí de precio, ¿no? Que yo lo veo un poco mal, por ejemplo. No sé si me dejo entender. Hi. 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 ¿Puedo? ¿Puedo yo, profe? A ver si. Adelante. Este, bueno, en español sería como, el domingo fui al buffet y comí demasiados tacos. Ok. Y si fue verdad, me siento re mal. Entonces, ¿cómo dirías comí demasiados tacos? Este. Tacos o tabesugimashita. So, entonces, tacos, en japonés es tacos, ¿no? Le ponemos la subfinal, la subfinal, pero ya sabemos que la uno se lee. Entonces, se lee prácticamente igual a la, como le dicen ustedes. Pero sería en katakana, tacosu, ¿vale? Tacosu o tabesugimashita. Tacosu o tabesugimashita. Hi. Con mí demasiado tacos. Este soy yo ahora que regreso a México. Hi. ¿Otra frase? Hi. ¿Puedo? Conojito wa fuan sugimas. Quiero decir inquieto. No sé si sí sea el adjetivo. ¿Inquieto en qué sentido? Ah, como... Siempre está como queriendo hacer cosas, como de aquí para allá, como, no sé, algo así. ¿Como imperativo? Ajá, exacto. Algo así. Ok. Ok, ok. Porque tú lo que dijiste, fuan, es un adjetivo que del todo no tiene una acepción, una acepción, perdón, del todo positiva, ¿no? De hecho, también significa ansiedad, de por sí, ¿no? Entonces, en su versión adjetivo, en su versión adjetivo es fuan na, es un adjetivo en na. Pero en su versión sustantivo es simplemente fuan, significa ansiedad. Entonces, no quiere decir del todo lo que tú quieres decir. A ver, yo te diría, en todo caso, que el adjetivo es genki, ¿sabes? Porque en cierto contexto genki también va a significar algo muy enérgico, muy hiperactivo. Porque existe de por sí la palabra hiperactivo, ¿no? Existe de por sí la palabra hiperactivo, pero es una construcción, o sea, como para describir la condición de alguien, ¿no? Por ejemplo, si el médico te dice, ¿no? Tú eres una persona hiperactiva. No un sincomentario, sino algo científicamente comprobado por alguien, por un profesional. Entonces, ahí te dirían, ¿no? Tadoji. Tadoji, ¿desne? Tadoji significa persona hiperactiva, niño, niño, niño hiperactivo también, ¿no? Entonces, es un poco por allí el significado. Entonces, yo te aconsejaría utilizar genki, en todo caso, que podría igual, en cierto contexto, comprenderse como lo que tú quieres utilizar. Hi. ¿Y cómo quedaría? Konohito wa genki sugiimasu. Sí, eso es. Konohito wa... Hablando de adjetivos, lo hemos estado haciendo en forma descriptiva, ¿también puede aplicar en forma atributiva o no? ¿Y cómo sería si es que sí se puede? Si se puede, es que ya hay con la forma atributiva, como es toda la construcción, con su giru, y su giru es un verbo, no sería de toda una forma atributiva, sino sería una frase relativa, ya que es un verbo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, la persona, no sé, la persona que es muy enérgica, no es muy hiperactiva, que es demasiado hiperactiva, demasiado enérgica, está por allá. Yo ahí diría, no, genki su giru hito wa asoko desu. Entonces, genki su giru, se vuelve toda la frase relativa, que de alguna forma se comporta como un adjetivo atributivo y va antes del sustantivo hito. Entonces, genki su giru hito, la persona que es demasiado hiperactiva wa asoko desu, está por allá. Y el su giru ya se queda solo así, ¿verdad? Por lo mismo que ya está como en medio de la oración. Por lo mismo que está en función relativa, está en función atributiva relativa, entonces no se conjuga, está antes del sustantivo. Y esto aplica, atención, esto aplica para todo, absolutamente todo. Si yo quiero decir, la persona que está comiendo es Gustavo, yo digo, tabete iru hito wa, y con su tabo sandes. Es lo mismo, ¿no? Utilizo la forma corta del verbo, seguido del sustantivo al cual modifico, y ya luego la descripción, tabete iru hito, la persona que está comiendo. Wa, gustavo sandes, es Gustavo. O, por ejemplo, la persona que lleva anteojos, la persona que lleva anteojos es mi papá, por ejemplo. Entonces, yo diría, me gane o kakete iru hito wa chichidesu. ¿Me dejo entender? Hi. Aplica para todo, en realidad. ¿Hay alguna otra frase? ¿Hay alguna otra frase, chicos? ¿Hay alguna otra frase, chicos? ¿Hay alguna otra frase? Busquen, por favor, y eso se los digo realmente ahora cada vez con más presión. Busquen el ejercicio en su workbook. Avancen los ejercicios del workbook. Si desean, pueden mañana comentarme algún inconveniente o decirme sus respuestas, y vamos a corregirlos juntos antes de empezar el nuevo tema. ¿Vale? Es necesario que practiquemos un poquito más con su workbook, porque ya estamos llegando a las últimas partes de explicación. Nos queda un poco de tiempo en el curso, pero ya estamos llegando a la última parte de gramática. Ya luego son muchos, muchos ejercicios de preparación para el examen final. Entonces, por favor, no lo vayan a dejar de lado el workbook. Avancenlo cada vez que puedan. Y háganlo como una forma de repaso, una forma de jugar, por así decirlo, para que no lo vean como algo pesado. Yo sé que están aquí, como ya siempre les digo, porque la clase de media hora se les acopla bien, lo cual quiere decir que ocupan su tiempo restante en otras actividades, pero también son conscientes de que han elegido un idioma que es muy complejo y que necesita de muchas horas de estudio. Entonces, no solamente quedémonos con lo que vemos en clase, es por eso que yo les compartí el workbook, ¿vale? Ténganlo en cuenta, por favor, chicos. De mi parte, esto sería todo por hoy. Gracias por haberse conectado. Nos estamos viendo entonces mañana una hora para recuperar la media hora del viernes. Y espero que tengan un buen inicio de semana todos. Nos vemos mañana. Matash, también, ¿sabes? Arigato. Matash, chicos. Buen día.